Triperas TV Hola basurero, acá está de nuevo Te saluda la banda de fierro Hoy vinimos a verte, borracho como siempre Te juro que te aliento hasta la muerte Esta banda demostró que no abandona Que en las malas no juega bandera negra Que copó el monumento a la bombonera Y a lo pincha le quemó la bandera Hola basurero, acá está de nuevo Te saluda la banda de fierro Hoy vinimos a verte, borracho como siempre Te juro que te aliento hasta la muerte Triperas TV Hola familia Triperas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa número 26, Perú de Triperas Estamos otra vez acá en Sobre Rieles Nos gusta este lugar, ¿no? Nos gusta este lugar e invitamos a toda la gente que esté cerquita La que no también, que se acerque a la vieja estación Que está muy bueno Bueno, estamos muy bien acompañadas hoy Acá por el señor Matías Tata Escobar Al quien le agradecemos que esté acá con nosotros en el programa Yo por la aclaración que hacemos siempre Antes que salude él Estamos tentadas Porque así somos Porque vivimos la vida muy alegre Ahora sí Seguimos Bueno, agradecerte que estés acá Y bueno, que nos cuentes todo lo que venías contando atrás de cámara No, no mentiras Bueno, muchísimas gracias Es un gusto estar acá con ustedes Y bueno, la sigo por las redes Así que gracias por invitarme Bueno Un montón de cosas Así que ahora todo soy yo, señor Bueno, trata de arrancar con este gimnasia Porque sabemos que es O sea, sos de Rosario, sos de gimnasia El corazón partido Tenés como dice la canción Seguí mucho a Lobo Estamos en un momento ahora complicado Con el tema del descenso Pero bueno, lo seguís siempre Siempre tenemos en la cancha Estás ahí presente Sí, sí, lo sigo siempre Voy siempre a la platea Y bueno, creo que es un momento complicado Pero que entre todos La estamos llevando bastante bien Creo que Madelon encontró la vuelta al equipo El equipo está bien parado No nos sorprende Nada, solamente Obviamente La otra día con River Creo que se hizo un buen partido Pero Tiene jugadores de mucha jerarquía En donde No te puedes descuidar Porque la pagás caro Y bueno, eso nos pasó Sí, y el equipo de Madelon Y de TT Bueno, alguien que conocés también mucho Y has compartido aquí Claro, compañero ¿Pudiste hablar con él? ¿No? ¿Decidiste todavía no charlar con él? ¿O sí? Tiene un vínculo más cercano Sí, justo hablé del otro día Porque estaba con Muruguay En quinesiología Pero no, trato uno De no ir De no molestar A veces Cuando uno va a visitar un plantel Y las cosas no salen Enseguida te titlan de mufa Esa cosita hay que cuidarse muchísimo Entonces Pero nada, los veo siempre a los chicos Pero tenés buen trato Con todo Con todo Sí, obviamente Con todos Y aparte un TT Digo, un tipo ¿No? Digo, para por ahí contextualizar Y ver de lo que tiene gimnasia ¿No? Como a favor Tenemos a Madelon Que es un motivador nato Y un tipazo como TT Y vos como hincha Y como compañero Yo lo tuve como compañero Cuando yo llegué acá ya estaba Entonces aprendí mucho No solamente Dentro del campo de juego Porque eso hacía doble 5 con él Claro Y fue con el que más me entendí En toda mi carrera Y aprendí mucho Por la experiencia Que ella tenía Obviamente que Que hoy en día Tiene más experiencia todavía Y ella le hace muy bien al grupo No solamente en lo táctico Sino en la forma De cómo manejar un grupo Que en estos momentos La plata va a pesar cada vez más Porque la recta final está llegando Y los partidos Cada vez son los problemas más complicados Tata, vos te retiraste Bueno, hace un par de años Del fútbol Jugando para los Andes Era, ¿no? Para los Andes, sí Eso se dio porque No venías jugando Aparte de eso Estudiaste alguna carrera Terminaste el curso de técnico O sea Tenías ganas de seguir Llegado al fútbol Digamos o no Nada con eso Sí, terminé Hice el curso de técnico Obviamente Ya lo tengo terminado Estuvo muy bueno Me gustó Pero realmente No seguía abocado al fútbol Dejé de jugar Porque bueno Tiene que viajar Irme Ya Mis hijas estaban grandes No tenías más ganas Ya La verdad que no tenía Tantas ganas de renegar Pero bueno He decidido Quedarme acá en la ciudad Ya mis chicas estaban en el colegio Y bueno Empecé por otro rubro Con un amigo que tengo Que es contador Y empezamos a trabajar De otra cosa Totalmente distinto ¿De qué trabaja Catascobar hoy? Yo ya lo sé Contáselo a la gente Que no sabe ¿Un chivo pasando? No, no Después le pedimos un mesito No, no Una financiera Y nada Trabajamos con Julio Di Maio Que es mi socio Y amigo Personal Amigo es un hermano Porque bueno Estamos todo el día juntos Y nos contamos todo Así que estamos Pero bueno Nada No va bien Dentro de todo Y bueno Después con el fútbol En algún momento Veré si realmente me dedico Pero tiene que ser de lleno Porque te lleva Todo el fin de semana Y a veces Bueno Uno trata de disfrutarlo Más con la familia ¿Y extrañas? Sí Se extraña muchísimo El vestuario Más que nada El día a día El compartir esas cosas El tema de los hoteles Los mates Los viajes La comunidad Digamos Sí Pero tanto jugar Vos sabés que no lo No lo extraño Porque nada En un momento No lo disfrutaste Entonces a dos horas Claro Uno la sufre La disfruta Puede ser Ronaldinho La podés llegar a disfrutar En su momento Pero yo que tenía otra tarea Tenía que estar concentrado No te equivocas Entonces tal vez Tal vez después Te relajás y decís Que bien dice las cosas O que mal la dice Pero no la disfrutas tanto Claro Claro Igual sin embargo Hemos visto por ahí En redes sociales Viste que ahora estamos Todos conectados Y Si jugás al fútbol Que yo Con amigos ¿No? Exactamente Me acuerdo que hace poquito Estuviste Va hace poquito ya En el 2019 Si no me equivoco Te hiciste sucia del Lobo Exactamente Y estuve mirando ahí Algunos comentarios En su momento Y que hablaban Che te vi jugando al fútbol Que bien Viste La gente Es chica la ciudad Aparte está en estado O sea parece que todavía Estuvieran jugando Y los futbolistas se mantienen Se mantienen Si no sé cómo hacen Viste Nosotros no No nos importa No queremos hablar Este Pero si Reemplazás ahí Tenés ahí todavía el gustito Obviamente Sigo jugando Estoy jugando con los chicos De Abasto Allá en Abastense Que son de más 35 Bueno Cada tanto juego Con los chicos También de más 35 De gimnasia Ya hemos jugado Con Juan Figueroa Que es el encargado De armar El planter Así que bueno Cada tanto juego Pero no es que me dedico No quiero tener nada fijo Decir bueno Tal día tengo que ir Porque Claro A veces me llevo Me dedico más a mi familia Cuando es en el parte laboral Entonces Trato de ir Cuando puedo Y disfrutarlo Y una familia re tripera Eso te iba a decir Familia súper tripera Bueno Agustina Que tu esposa Tus hijas Exactamente Indiana Era más chiquita Indira Indira y Rufina Y Rufina Las dos súper triperas O sea El amor por gimnasia Les nació a través tuyo Porque me imagino Que cuando viniste en el 2003 Te enamoraste del lobo De alguna manera Exactamente Exactamente Bueno por eso Por eso me tatué ¿Qué tenés el 22? El 22 ¿Cuánto tienes el 22? No tiene mucho No? Hace un par de meses Ah Ok Retripero Sí, sí Ahí vengo con mi señora Lo decidí en ese momento Me había hecho un mate Acá Que me había tatuado Y bueno Lo decidimos ahí Así que Bueno me lo hice Sí bueno Mi señora también Es del lobo Obviamente Sigue la carrera Desde hace Mucho tiempo Y bueno Mis hijas obviamente Que van a la cancha Cuando puedo La llevo A ver que fue un partido Complicado con River Intendé que no Claro Sí Pero Pero Cada vez que jugamos Con un equipo como Boca o River La policía está como En contra nuestra Y buscan un poquito El problemita La verdad que sí Es muy feo eso Pero bueno Nada es la verdad Pero ¿Te gusta compartir ese momento con ella? Porque a mí me pasa con mi hijo Y es lindo Es lindo No sé Para mí estar en el bosque Con mi hijo Y disfrutar el partido Lo más lindo que puedo pasar Muchas cosas Claro Muchos recuerdos Pero a mi señora Todavía no la puedo convencer Para ir a la cancha A mi señora No, no, no Lleva a las nenas Lleva a las nenas Es como que disfruta De caerse en casa Lo mira por tele No, anda tranqui Llevala, lllevala Como que me la Las penas las preparan Debe relajar Un ratito sola Para mí Sí, para mí Que es eso Porque es muy chapelota Sabemos que es mucho El trabajo de madre Y todo también Me parece que Le dice Bueno, andá con la neta Como que no me aguanta más Como que no me aguanta más Eso es verdad Pero aparte Que loco, ¿no? Porque digo Quizá como que se rompe La magia ¿No es cierto? Porque ella, claro Ella te siguió vos Tu carrera Y lo siguió en un montón De ese país Porque anduvo por todos lados Es como que no me puede putear Estando en la platea Tiene que Como que me puteaba Cuando jugaba Y ahora como que Claro, claro Por supuesto Pero a ver Fuera de Aira Hablamos un montón de cosas ¿No? Que se yo De toda tu carrera Y de todo lo que hiciste Pese a que la cortaste Temprano ¿No? Pero ¿Qué es lo que por ahí Te marcó más Porque estuviste por todos lados ¿No es cierto? Por todo el mundo Por todo el mundo Chipre Claro Chipre Bueno, que tenemos a Melluso Ahora ya Exactamente ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas Que vive un futbolista Hace poco tiempo? Es que uno se enamora Creo que de gimnasia De la gente Que lo tenés que vivir Tenés que estar acá Para saber Cómo es la gente del lobo Y nosotros lo decimos siempre O a veces Cuando te va mal Y salís de la cancha Y decís No puede ser Que venga tanta gente A ver a gimnasia Y por ahí Perdés sobre la hora Y vos decís El fin de que viene No viene nadie Por eso te toca Miércoles a la tarde No sé Nos pasa Vos ves que está lleno de gente Y vos decís Pero esta gente No entiende Y no Se pudo contratar jugadores Y se fue un técnico Y la gente No lo entiende No lo van a entender Pero bueno Es que nos entendemos Entre nosotros Nada más El sentimiento Para entenderlo Tenés que estar acá Pero me agarra como Sí Es que es cierto Bueno y recién hablábamos Sin entrar en golpe bajo Ni mucho menos Pero recién hablábamos Del tema este De la policía La represión Bueno tenemos que recordar A Lolo por supuesto No podemos pasar Por alto eso Pero más allá De esas situaciones Que son terribles Yendo meramente a futbolístico También es muy sufrido El pueblo tripero Afuera de la cancha También es un pueblo Muy sufrido Muy luchador Viste el pueblo de la periferia Y bueno ya sabemos Toda la historia de gimnasia Sin embargo estamos ahí Como decís vos Y vos viniste Y te enamoraste del club Pese a todo eso Porque vos decís Bueno pero no El linche de gimnasia es así Y vos viniste y dijiste Bueno yo también quiero ser así No porque Es como medio ilógico Y cuando llegó también El recibimiento en la pensión Y conoció a Pablo Dorón La bruja que le mandamos Un beso grande Y hacerse amigos Y esa contención Me parece que es fundamental Tata también Es verdad bueno También toda la gente Que me fui rodeando Claro Fue del lobo Tanto mis socios Julio También que me llevaba Al mondongo Entonces bueno Pará En el 2005 Cuando peleé al torno con Pedro Que ibas a jugar Al fútbol 5 Al mondongo No me creeré No me creeré Y así todo lo hacía bien Entre la cancha Y lo hacía bien Entre la cancha ¿Podés creer? Sí Ahora he ido Una o dos veces Me voy a jugar con los chicos Yo iba más para el asado La verdad Pero bueno Me voy a jugar con Pepo Tini Derenjena Todos los chicos Los nombres Voy a jugar Y bueno Terrible Terrible Todavía lo veo Los chicos Cada tanto vamos a comer Así que Ahora nos juntamos En la platea Tranquilo Ahora sí Tranquilo Ya nos juntamos Para comer Para jugar Ya no Esa hora de fútbol Para qué Para qué Qué necesidad Qué necesidad Pero lo de la pensión Yo quiero un poquito Hablar de eso Eras un niño Este Y qué recuerdos tenés De tu llegada De tu primer encuentro ¿Qué pensión estaba? ¿En la calle 2? En la calle 2 Estuve en la calle 2 Este Nada Igual estuve poco Estuve menos de un mes Porque enseguida Vieron un departamento Con Lucas Bustos Así que Así que enseguida Nos mudamos Vamos a vivir ahí Este Pero no Re lindo Re lindo Me acuerdo que La escucha La bruja Otro tropezado como vos Se complementan Super bien Nos juntamos mucho Con la familia Porque No se puede Porque no se puede Ni hablar No se puede ni hablar Son dos pelotas Me acuerdo Me acuerdo De la frase De la bruja Hijo de Mel Hijo de Mel Todo el mundo Todo el mundo Cada vez que te llama Te dice Además Hay gente de gimnasia Que nos relacionamos Y nos seguimos diciendo Hijo de Mel Hijo de Mel Es una cosa Era Lucas Lobos La bruja Y vos Los tres Que decían Esa frase Y andábamos 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 Lindo tiempo Lindo 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 Estuvimos los tres ahí Con Gustavo Goll También el psicólogo No volvimos locos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Parecía que teníamos 15 años Y se giraba la gente Como diciendo Los dos Pero bueno No importa Es como que tenemos un código Y vamos a tener No sé 60, 70 años Y vamos a permanecer Claro Es que está bien A uno tiene que hacer Lo que le gusta Feliz Yo quiero ir a una parte Porque por ahí me enteré Que el señor Te sigues quemando No, no, no Pero esto es algo lindo Es algo lindo No sabía manejar Y Pablo tampoco sabía manejar Y en su momento tuvieron la posibilidad De comprarse un auto cada uno Claro Y quién lo llevaba a estancia Cómo hacían si no sabían manejar Había un pobre hombre Un compañero Que se encargaba de ustedes Es verdad Estábamos con Nereo Fernández Que bueno Nos llevaba siempre a entrenar En su momento Compramos un auto cada uno Y quedaba estacionado ahí Y el auto estaba estacionado Y me decían ¿Dónde dejaste el auto? En la calle Pero qué ¿No lo metiste? No No sé Ahí voy Y venía Nereo hasta mi casa Pero nada 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 O sea Hace cuatro años Claro Claro La verdad es que vos jugás Y te compras un auto No Por ahí con tu viejo Capaz Rosario Tenía una idea De manera Hay un proceso Tapá mecánico también Se dedicó a compra y venta de auto Sí Nunca me gustó los autos Hasta el día de hoy Lo uso por necesidad Por necesidad Claro Nada más Lo mismo con el celular No soy de esos que le gustan Nada Tengo un celular Bueno hablamos por la cámara El tema del Lo mismo Exactamente Entonces no Nunca me interesó Y después bueno Empecé a usar por necesidad Y Nereo venía a mi casa Me guardaba el auto Y bueno Chao Chao Y se iba Pará O sea él iba O sea tú vas a pasar eso nomás No pero pará En realidad estamos todo el día juntos Sí Pero bueno Estamos todo el día juntos Claro Estamos todo el día juntos Pero ya no dejaste lo que No lo dejaste afuera Entonces Él venía y me entraba el auto Y después sí Bueno no es mala Yo voy a empezar a la Pau con vos En el camino En el camino Era por Nereo Que era un chico serio Con Pablo Lo volvíamos loco Por Nereo Pero son lindas épocas Y aparte está bueno verlos A todos ustedes por ahí En el club Viste Merodeando el club Bueno vos decís que vas a la platea Bueno Tenemos la posibilidad De verlos muy seguido Y eso está re bueno Porque habla bien De las experiencias Obvio Sí Algo muy lindo Que hizo esta comisión Que es para remarcar Que los ex jugadores Pueden ir a la platea Un palco perdón Ahí abajo Que yo voy Los saludo Y realmente no Porque ya tengo un lugar Pero siempre voy Los veo Los saludo Están todos ahí Hay un grupo de whatsapp Está todo organizado Hay varios grupos de whatsapp Bueno Pero la verdad Que re bien Siempre palabra Aliente Apoyo Es espectacular Y reconocimientos Viste Eso está buenísimo Está buenísimo Este año fue que hicimos al Yag Y ya estoy perdida Con los programas Que nos decía esto Del grupo de whatsapp Que se iban organizando Porque capaz que querían ir todos Y no se podía Porque la capacidad No era tan grande Pero está bueno Que le den ese lugar Hay varios grupos Todavía se siguen juntando Se juntan a comer La anterior estuve con el Topo Sanguinetti Que yo no Lo tuve solo de técnico Ya se había retirado Pero bueno Estuve hablando con él Se juntan siempre a comer Dale vení Te pasa que viste No te dan los tiempos El lunes juegan El martes se juntan Nosotros queremos hacer notas Se juntan más ahora De lo que antes Cuando jugaba Que se juntan más ahora Está buenísimo Está bueno Que nada Se juntan a correr un rato Y a comer algo de carne Está buenísimo Estaba pensando En el partido con River Y también Uno que tuvo que hacer la nota La previa Que se yo El postpartido La última vez que Gimnasio Le ganó a River Usted señor Era parte de ese plantel ¿No sacás chapa? Sí Me estoy enterando ahora Ah sí Mirá Ay Soy re periodista Sí Investigaste bien Te investigué muy bien Pero es así Digo Bueno te estás enterando ahora El equipo que iba a ganar En todos lados Sí Y teníamos mucha confianza Cuento en intimidad Una vez nos retaron Porque nos quedamos jugando A la play Al otro día jugábamos Y eran las 2 de la mañana Y estábamos jugando a la play Y el técnico vino a retarnos Diciendo ¿Qué haces? Pedro fue a retarnos Y no fue a retarnos Y no fue a retarnos No voy a dar nombre Lo decís vos Pero Truglio Nos vino a retarnos Nos vino a retarnos Diciendo Chicos Acuérdense que mañana jugábamos Diciendo Sí Disculpa Al otro día vos te podías Levantar La verdad que Claro Cuando vos se puede dormir Claro Porque jugás a la noche Es cierto Pero bueno Y el otro día nos vino y nos dijo Diciendo Le voy a pedir disculpas Diciendo Yo lo vi a ustedes como que Muy relajados Estaban tranquilos Y todo Jueguen No pasa nada Diciendo ¿Por qué le tengo que poner yo Presión? Diciendo Si ustedes están jugando bien Ustedes estaban relajados Estaban bien Estamos Mirá los gritos Estamos haciendo quilombo Estamos gritándonos Con esa puntuación Acá ¿Con qué compartías la habitación ahí? No, no puedo No puedo Pero Te iba a decir Que lo romper no estaba Si no lo puedo decir Es porque Pero Lo que tiene hermiedad Lo que tiene hermiedad La mitad de la cancha La mitad de la cancha Del 2005 Bueno, sí Me tengo que poner a pensar Mucho, mucho Sí, bueno Creo que en parte Los tuvimos acá Bueno, pero El Turbo Vargas Estaba Lucas Loos También en ese momento Cabrera El Gola Quilmes Ese de penal Que casi me infarto En la cancha de Quilmes Pero bueno Claro, ¿ustedes lo vivían así? Con esos nervios No, me lo estás diciendo Estaban un poco más relajados Dentro de la cancha, ¿no? No le damos cuenta Y aparte el acompañamiento De la gente La verdad que no No, era O sea, bueno No es que vivíamos Era como un sueño Y vos lo vivías Y vos decías Y yo me encontraba Con la gente Y no sé Lo vivíamos muy natural Muy normal En los peajes Que no se llegaba Sí, que no nos dejaban pasar Había que jugar a los pringos Y nos dejaron salir Sí, sí, sí Nada, he visto gente Adelante del micro Con un nene acá Llorando Pidiéndonos Por favor, ganemos Y después Las guardé No las quería ni usar Estaban rotas Una canillera Tomá, dame algo Y quería tener algo De un jugador Sí, sí Y eso hoy O sea, yo cuando fui jugador Al que le podía dar algo Se le iba a dar Lo entendiste El tema que Tiene que saber la gente Que se lo cobran al jugador No es que te dicen Eso te iba a decir Llévate todo No puedes darle a todo el mundo Solamente en Tigre Me daban las camisetas Después en todos Los demás lugares Las tuve que pagar Y ahora están re caras Como para regalar No, está complicado Acá me tengo ahora Pero sí es cierto Es cierto que en tu época Sí se regalaban muchas más cosas Me recuerdo Sí, sí Que por ahí esperábamos Todos sobre 60 Que salieran por el portón No éramos periodistas todavía No éramos periodistas Yo tenía el celular Con el nombre de él Después lo vamos a contar No importa Sí, por favor Conta eso que me muero Pero esperando ahí No para tomar autógrafos Qué sé yo Pero está bueno esto Que hablábamos Y lo hablamos con Ivo El otro día también Estar de un lado Y después poder estar del otro Y comprender No es cierto La situación La sensibilidad Del que te lo está pidiendo Porque aparte No todo de los jugadores O sea ¿Se acuerdan cuando fueron chicos Y también querían Ese autógrafo Que sacó En cesta o esa media Pero vos sabés que después Te descuentas Cuando vas a cobrar O sea Yo era chico En ese momento En 2005 Tenía el mínimo Tenía el mínimo Claro Y veías el descuentito Claro, claro Pero bueno Nada Muchas veces Los jugadores que eran Más grandes de experiencia Llévate todo Te decían Claro Hacías un buen partido Y Tomás Tomás Y decía Llévate la camiseta Y el Tano pegaba Estaba con las muelas Ahí cuando decían Eso dale Claro, claro Pero nada Estaba bueno poder regalarle Algo a alguien Y nada En ese momento Sí dábamos No le damos cuenta Pero Me pasa por ejemplo Hoy en la platea O cuando voy a la cancha Que la gente me mire Y me dice Tata yo tengo un pantaloncito tuyo Ay qué lindo Y vos decís Todavía lo tenés Es que sí Y es verdad Y es que claro Que sí Que muchas no lo usan Se la llevaron Y la tienen guardada Es que lo guardás Guardás Pero por supuesto Tengo un buzo Todo está atalado El topo sanguinetti En 916 Para yo No lo puedo usar Porque no lo puedo usar Un pantalon de oreja ¿No tenés también? ¿Eh? Un pantalon de oreja ¿No tenés? Tengo una remera de oreja Ah, una remera de oreja Tata tenía algo Iban recabando todo Tengo Veo que están haciendo señas Pero nos queda sobre todo Hablar de la vereda enfrente Todavía nos queda un montón No, sí Hablar de cuando estuvo en Turquía Que nos llamaban de Rosario Cómo fue ese momento Con la familia Queda, queda para hablar todavía En el segundo grupo Queda muchísimo Pero bueno Se nos pasó volando Riendonos como siempre Nosotras pasándola bien Nosotras pasamos bien Parece que estamos tomando Uy, que vamos a probar Se acerca a fin de año Eso pasa Empezamos a regalar Claro, sí Es verdad Releccimos a toda la gente Del lado que se quede ahí Porque enseguida volvemos Con más triperas Con más triperas ¿Tenés comercio? ¿Sabías que hay una empresa Que desde hace 10 años Impulsa a los comerciantes Para que cumplan Todos sus proyectos? Sistema Diario Contamos con gran variedad De artículos Maquinarias gastronómicas Electrodomésticos Celulares Y mucho más Contactanos Al 221-612-5638 Sistema Diario Pequeñas cuotas Grandes proyectos Anclacentro La Plata Distribuidor oficial Anclaflex Pinturas Masillas Revestimientos texturados Y micropisos Plaza Cuenaga Número 64 Consultas al WhatsApp 221-563-6385 Anclacentro La Plata Ahora también La mejor y más amplia variedad En materiales eléctricos Y artefactos Para tu proyecto Obra O casa Anclacentro La Plata Imperio Una empresa Dedicada a la comercialización De distintos materiales Para el hogar Revestimientos Cerámicos Griferías Artefactos de baño Aberturas de aluminio Y otros Ofrecemos productos De primeras marcas Y un asesoramiento Distinguido Gracias a nuestro equipo De profesionales Estamos En Avenida 32 Entre 19 y 20 Y nuestro nuevo local En City Bell Camino Centenario Entre 474 Y 476 I got you Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating Continuamos en el segundo bloque de Triperas Nos seguimos riendo Pero la verdad que pasan cosas La buena cámara La gente va a querer venir a presenciar los programas Sí, sí, podemos Entonces, claro, le decimos que en cualquier momento se viene un vivo Sí, se viene un vivo que tenemos que terminar el año con el vivo Sí, obvio Seguramente que va a ser a fin de este mes Bueno, seguimos acá con el Tata Escobar Con muchas cosas para preguntarte, Tata Bueno, nos contaste ya sobre gimnasia Sobre tu estadía en gimnasia Las cagadas pedo por la play y todo eso Que a la gente le gusta saber también Bueno, bueno, estuviste del 2003 al 2008 en gimnasia De ahí a Turquía Exactamente ¿Cómo ir a eso? Porque yo también estuve investigando Y supe por ahí que tenías como horario de oficina en Turquía O sea, tenés que cumplir 6 u 8 horas, no sé cuánto era Sí, teníamos un horario de 12 a 6 de la tarde Te tenés que quedar ahí en el club O sea, entrabas al club, comías Y vas a... Como que marcas tarjeta Claro Exactamente En el club, bueno, era un complejo gigante Tenía cada uno su habitación Este... Pero bueno, también había un lugar como para poder estar todos juntos Había muchos juegos, había gimnasios Había masajistas Había dos personas que eran solamente para masajes Pero se te pasaba el día volando O estaba como que decía en un momento Me quiero ir Yo aprovechaba Iba al gimnasio Porque como no hablaba tampoco el idioma Y no había mucho como para hacer Tampoco como que había tantos canales Como para poder mirar tele No velas No velas turcas No, no Además en Turquía no hay ni siquiera YouTube Hay muchas cosas que no hay No hay, no están Y nada Pero tele tenías ahí para mirar Sí, había un solo canal español Que había una novela española Que no pude terminar el final Porque me vine antes Pero... Pero se la vio toda hasta el final Pero sí, sí Nos faltaba tejer Estábamos con Delio En un parabo que estábamos allá Me imagino Un parabo que te envía menos que vos Teníamos que esperar Que hacer tiempo Teníamos que esperar hasta las seis Para... Nada, terminamos tomando nos mates Claro Igual era Terminabas de entrenar El cinco y cuarto Te bañás y todo Esperás un poco Pasían las seis, digamos Claro Exactamente Y después que yo no sé Ir a comprar comida El día a día ¿Cómo eres? Porque uno dice turquía Es un montón Sí, mucho cambio Claro, no es Colombia Claro Pero bueno Directamente vas al supermercado Y pagás No hablás Exactamente No, no hablás Claro, claro, está bien Por eso hay supermercados acá Que son chinos Y que realmente no se habla Es cierto, es cierto Está bien Te dice cuánto es Te muestra cuánto es Escuchá Es cierto, es cierto Acá hay chinos que hablan como argentinos Yo les miro la cara con los ojitos así Digo, ¿cómo hablan? El chino de mi casa se llama Juan y José, por ejemplo Gustavo No me mientas Hijo de puta Exactamente Pero bueno, claro, sí Se maneja uno de alguna manera Te manejás, te manejás El tema cuando vas a comer O tenés que pedir algo Claro, ¿eh? ¿Cómo hacés? Con el inglés es esa fase ¿Vos tenés algo? ¿Lo tenés re claro? Sí, supiera inglés Pero como no sé inglés tampoco No comía No comía Allá en Durkía tiene un traductor Que como era Éramos dos solamente Porque estaba Franco Cángeles también ahí con nosotros Que bueno, se había ido a Argentina Se volvió a Argentina para operarse Entonces bueno Mayormente hablábamos con él O venía con nosotros O directamente lo llamábamos Y mirá, necesito tal cosa Y hablaba por teléfono Y la comida que te gustaba De ayer era muy diferente a la nuestra Supongo yo Es muy diferente Es muy picante Es muy picante Y la verdad que era muy difícil De llevar Porque en la concentración Podés comer picante Porque te hace mal Te agarra acidez Claro, sí, sí Pero bueno Como no es que la tengo Que tuve un accidente en el auto O sea Me iba pasando a uno Hizo así Lo choqué Y me lo dijo Que no sabía manejar Y uno no sabe Y uno no sabe Qué hacer ahí directamente ¿En otro país? ¿Cómo haces? En otro país Acá es la que te bajás Hablás con los que chocaste ¿Viste? Aparte te bajás Y le decís hola Y te miran como diciendo Hola que me acaba de chocar Bueno Así que bueno Lo llamé al traductor Dije Tomá, acá tenés Hablás directamente con él Y solucioné el problema Ustedes ¿Pero la otra persona tranquila? Porque si estaba medio sacado Sí Sí, no Después Estuvo, estuvo tranquilo Estuvo heavy la cosa Estuvo, pero no pasa nada Pero para Es un objeto Pasa que no lo entienden El argentino es muy diferente Por ahí O a las personas afuera Son muy diferentes en realidad Y nada Tenemos una forma de ser Que a veces No estamos acostumbrados Sí, sí, entiendo A relacionarse con Por ahí Gente grande O de otros países Entonces Uno se piensa que Que las cosas acá están bien Y no Claro Y aparte Son más fríos también Nosotros como que somos más De la joda Más impulsivos Del amigo Del boludo De todo eso Que quizás no se puede No se juntan a comer Nunca se juntan a comer Claro Yo cuando estuve en Chipre Lo hemos juntado a comer Y el profesor Nos pedía Por favor Que lo invitemos Que venía con la mujer Y todo Porque no es tan acostumbrado Y veían que nosotros Poníamos música Bailábamos Y que es normal Para nosotros hacer eso Exactamente Y querían participar Y al otro día hablábamos Y que inviten No inviten Y bueno Nos juntamos en la casa De uno de los chicos Que era de Belga Que tenía todo un montón Una casa bastante grande Entonces nos juntábamos todos ahí Porque era el único lugar Donde entrábamos Mirá Lo que pasa es que había Cuatro argentinos Había mucha gente Con familia Había muchos Españoles Brasileros Y todos querían juntarse Sí, obviamente Pero estaba bueno El brasilero en este sentido También es un poco como nosotros De querer juntarse Relacionarse De sangre caliente Claro De sangre caliente latina Sí Me han tocado Que toman mucho Como que no le podés Sigrir tanto el ritmo Vos no, no tomás No, no La verdad que no Estoy mucho más tranquilo En ese momento Cuando salí sí Pero tampoco Seguro, claro De mamarme Pero sí Pero sí Son de estar tomando Tres dos días A las tardes Se ponen a tomar Y han ido a entrenar Algunos medias Bueno Hay otra anécdota Hay un montón Hay un montón Tengo un montón Porque temblamos Investigaba noche a las 2 de la mañana Tomando un té Imagínense No jugando a la Play ¿Eh? No jugando a la Play No jugando a la Play No jugando a la Play No, no, no Tomaba un tecito Y iba a seguir investigando Sobre el Tata Sobre el Ford Sierra Que tenía tu viejo Y cuando vos alquilaste Creo una casa quinta En Rosario Para juntarte con tus amigos Y había quien A buscar a otro Exactamente Y estaba el auto Que tenía 180 grados adentro Y no te podías ni apoyar Y no te podías ni apoyar ¿Cómo fue eso? Nada Estaban todos los autos ahí Lo llamó Anelio Fernández Y el último que quedó Fue el auto de mi papá Que bueno Como es mecánico Estaba justo arreglando Ese sierra Y bueno Quedó que el vidrio no bajaba Que tenía El destornillador Obviamente que el asiento todo Quemaba Porque tenía algunos fierritos Así Los alambre que tenía Y bueno Tive que buscar un amigo Que se equivocó del colectivo Y se bajó No sé Como 30 cuadras antes Lo habrás puteado En ese momento Estaba en la época Del celular en el este Que acababa de 100 Y me dice Dale, dale Apurate que hace calor Y ahí hace calor acá Y si tenés calor ahí Le voy a esperar De entrar acá No sé lo que es esto Pero a ver Sí Seguimos obtenidos Con los chicos de Rosario ¿Cómo es el tema? Porque me imagino Que tenés amigos allá Cuando podés viajar Te encontrás con ellos Viajo Este año viajé bastante Bastante seguido Este Bueno Andé un premita con mi papá Un premita ahí Que no andaba muy bien Así que bueno Lo fui a A visitar a mi viejo Así bueno Siempre para el departamento de uno En la casa de otro Nada Fui también a un cumpleaños También hace poco Y también Camisionero Y fuimos a También ahí A pasar con los chicos Este Aparte en auto ¿Qué tenés? ¿Tres, cuatro horas De acá a Rosario Más o menos? Y cuatro horitas Cuatro horas Yo no puedo dejar Imaginarme a Lereo Fernández Manejando el auto Aparte sin alambre Porque Lereo no habla Lereo no habla Sin hablar Y con esto dos acá Así al lado Porque No puedo dejar Te juro Te lleva para todo Pablo le decía Lereo Lereo Le decía acá Y le veo así Serio manejando Los odiaban Los odiaban Los odiaban Los odiaban Los odiaban Los odiaban Demasiado bueno Siete de la mañana Arrancar así Tenía que pasar El otro día El otro día Estimó con Pablo Los llamamos por teléfono Nos atendió Le mandó un mensaje Lo leyó Nos clavó el visto Ah no entendía Hola Bienvenido a nuestra vida Hola como andas Y le contestás Y no te contestás No te contestás Ya los aguantó demasiado ¿Qué querés? Ya está Bueno es un tipo muy especial Cada vez le mandamos una foto Que estamos los tres Y también Te contesta la hora No está pendiente No, no, no Le gusta mucho la casa La pesca Así que está En este momento está Debe estar con la caña Así tirada Con un pato en la boca Tranquil personal Muy tranquilo Sí, re tranquilo Ahora Mientras hablamos de todo esto Y hablamos de Del exterior Y del argentino En el exterior Se me vino a la cabeza Diego Maradona Sí Y cómo lo viviste vos La llegada de Diego A gimnasia Siempre que podemos Lo retomamos el tema Exactamente Vos lo tuviste cerca Tuviste la posibilidad De verlo Estuve siempre por ir Y como Nada Te ponen trabas A veces que no Que no se puede Estaba en la pandemia Bueno había muchas cosas Era un caos Total Era terrible Entonces dije Para no comprometer a nadie No querés molestar No querés molestar Porque si se complica tanto Y nada Pero me hubiese encantado Ir a conocerlo Por lo menos sacarme una foto Y decir Estuve con el Diego Sí Pero bueno Uno nunca pensó En los partidos Sí, sí Una locura Viste Obvio ¿Cómo lo viviste vos Desde el lado de hincha No? Nada El momento que me pareció Muy triste Me ha pasado Nada De llorar y llorar Y no entender por qué llorar Estábamos en la oficina Sí Y nada Me murió en serio Y nada Fue Y no lo creías Fue muy duro Y nos ha costado Hasta el día de hoy A veces miramos videos Por Instagram Y se nos caben las lágrimas Sí, sí De hecho hace poquitos días Fue el cumpleaños Exactamente Nada Me pasó que me vi con un vecino Que yo salía al patio a llorar Y veo a mi vecino Que estaba también llorando En la oscuridad Nos miramos Los dos Nos hicimos así Ni siquiera nos hicimos Nos hicimos sola Y nos la vemos a llorar Que luego vele a Gina Que aparte Cada uno solo se acuerda En el ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo En ese momento Cuando recibiste la noticia? Sí Era un impacto terrible ¿No es cierto? Para todo el mundo Y bueno Y a ver Es como resignificar También el dolor Entender que Él se fue Y estaba acá Y de alguna manera Eligió estar acá En el momento de su partida Que se yo Uno elige por ahí Entenderlo de esa manera Para que duela un poco menos Yo siento que El último tiempo que estuvo Estuvo feliz Estuvo en un lugar Donde él quería Que era la cancha de fútbol Y estuvo con gente Que le dio la traba Y que lo trataba de maravilla Entonces Que le dio mucho amor Creo que se fue Que se fue en paz Para mí Sí Yo creo que fue un regalo Tanto para el gimnasio Como para él Exactamente Bueno yo había dicho En el primer bloque Que él bueno Había estado En Turquía Que nos habló un poquito Ahora de cómo fue Su estadía ahí Pero recibió un llamado Del señor Gustavo Alfaro Estando a Rosario Central Para ver si Matías Quería ir a jugar Porque Matías hizo Las inferiores En Rosario No llegó a la reserva Después se vino a gimnasia O sea que jugar O sea que jugar en la primera De Rosario Era todo un logro Un sueño Me imagino Exactamente Te llamó Y dijiste que Sí al toque Sí, sí, sí Sí me llamó Y me dijo Mirá Ya vamos a un equipo Van a venir Tal y tal persona Tantos jugadores Si bien era para pelear El tema del descenso Porque estaba muy mal Se enteré en ese momento Había buen equipo Y nada Lo único que dije Hablé con el representante Para el tema De que bueno En lo económico No perder tanto Sí Que sabía que iba a perder Dinero Pero bueno Nada Obviamente que cuando avisé En mi casa Y a todos mis amigos Una alegría Estallaron Y se agarraron a llorar Nada lo podían creer Y bueno Fueron seis meses Que lo vuelvo a repetir Hoy Siento que lo disfruté Pero Pero durante Durante esos partidos No No lo puse Esas horas que jugás No lo disfruté ninguna Pero porque ¿Te pesaba el hecho De estar peleando el descenso Ya con la punta central? Y no defraudar a nadie también Faltando diez minutos Yo pensaba Que si me iba el descenso Quedaba Quedaba en la historia De la cabeza Fue fea No querías eso Me costaba Me costaba dormir Muchas veces Pero bueno Se logró Y diez minutos antes De que terminé el partido Con Belgrano Que había sido El último partido Este Miro a la platea Y veo a mis amigos A toda la gente Que están ahí Y se empezaban como A caer a deslágrimas Había que la gente Empezaba a saltar A cantar Y digo yo Y aparte Mucha impresión contenida Y sacarse Todo eso Nada Aparte yo sabía Que acá gané a mamá Que allá gané a mis hermanos Que allá están mis amigos O sea Yo estaba Ya sabía Pero bueno Salió bien Salió bien Y terminaste O sea Disfrutando ese último momento Digamos Esos últimos dos minutos Esos seis meses Para mis amigos Fueron los mejores Seis meses de su vida Para tus amigos Obvio Porque fueron a todas las canchas Porque viajaron Porque yo estaba ahí Porque comíamos todos los martes Y te tenían cerquita No te podías haber estado Tantos años Como lejos Por estar acá Y en Turquía Hasta el día de hoy Dicen que yo nunca aprendí La cocina de mi casa Porque nunca comía en mi casa Siempre comía ¿Nunca los invitabas a tu casa vos? Comíamos arriba En la barrilla Entonces nunca comía en mi casa La verdad que estuvo buenísimo Qué lindo Qué lindo Y ese tipo de presiones También las sentías En otros clubes O solamente te pasó En esa situación O por ahí Viste Lo vivías De tal La responsabilidad De allá adelante De un partido Yo creo que después De ese partido Como que Igual uno va madurando Y le va encontrando Antes perdía Cuando estaba acá en gimnasia Que perdía un partido Y ya sabía Que nadie me llamaba Que me quedaba en mi casa Que si venía gente de Rosario Y por ahí perdía De acá el local Y ya Estaba mal Estaba mal Esa semana estaba mal Lo vivía mucho Y después con el tiempo Te das dando cuenta De que De que no te cambia nada Entonces intentabas Por lo menos Aparte por tu familia Porque ellos la pasan mal Tal cual Lo vas resolviendo De otra manera Entonces bueno Intentabas por lo menos Decía bueno Ya está Ya perdí No cambia nada Y tratabas por lo menos No y es cierto Que no pasa a mi Por ejemplo Pero te rodeas de la familia Sí seguro Pero por ahí Tratás de que no se te note tanto Con tu hijo No Con tu hijo Pobrecito Tener este tipo De sentimiento Contrario No sé cómo decirlo Hacia la vereda de enfrente Como nosotros Porque digo Hoy vos decís Soy hincha de gimnasia Tenés el tatuaje Tu familia también ¿Cómo te llevas Con la vereda de enfrente? O siempre hubo respeto Bueno Viste que pues generalmente Tu camada dice Que hay un cierto respeto Que sienten De hinchas O conocidos No sos como nosotros Habíamos Si sos de ese club No te hablamos No te hablamos nada No le haces No hay nada No hay nada No y Y hace poco estuvo bueno Que jugamos un partido amistoso Ahí en el country De estudiantes Y nos invitaron a comer Estuvimos comiendo ahí La verdad que re bien Estuvo el Colo Re Que yo conozco También Iberbia Que también jugué con él Y nada Te queda No amigos Pero he compartido Mucho con Maggiolo Con el Chino Benítez O sea Y hablo cada tanto Cerurite también Con el que más confianza Tengo ahora Porque el nene Hace fútbol Con la vida mía Pero escuchá En los clásicos Pero No, no Obviamente Entra en la cancha A los 90 minutos Obviamente Y cuando ponés la tele También Hinchás para la repita Quieres ganar Sí, obviamente Querés que ganen Se juega con Manfred Y te hacés hincha de Manfred Eso es así Y sos como nosotros De mirar y poner Sabés que juega Y poner a ver cómo van Y sacar Sí Estás atento Sí No, no No miro Miro fútbol Entonces miro Ah no de reojo Como nosotros Yo miré un partido Acá que habían jugado Re bien Y quedaron afuera De la copa Sí, claro Hace poco Que después jugamos Contra nosotros Y dije yo Que no jueguen así Igual Claro Pensamos lo mismo Porque no tenemos chances Pero bueno Justo ese partido Había afuera Lo estuve viendo No, miro, miro No tengo Me llevo bien Con la gente Claro, está bien No, está bien Es una persona Mucho más sana No, es sana Sí Que nosotros Claro Nosotros estamos Nosotros estamos bien Un toque más enfermos El fanatismo ¿Verdad que dijo algo Al pasar Y esto de que tu hija Juega al fútbol? Sí, sí, sí Está buenísimo Porque venimos de hablar Con Villalobos Sí Y nada La importancia Del crecimiento Del fútbol femenino Y de las inferiores Y de las niñas Y recién contabas eso Y digo, está buenísimo Está bárbaro Está bárbaro Este Nada Yo calculo que en algún momento Se va a emparejar un poco Sí Si bien el hombre tiene más fuerza Obviamente Seguramente Pero va a haber chicas Que no se van a Que no se van a dar cuenta De que Sea una mujer Que esté jugando con hombres Seguro Hasta el día de hoy Puede llegar a pasar No miro mucho fútbol femenino Tiene la verdad Pero Yo sé que hay chicas Que se la pones En un ámbito De todos varones Que juegue Y se puede meter tranquilamente Se puede meter tranquilamente Sí Con un ámbito de Estefanía Otro día Claro Pero También pasa algo Tiene que ser mixto para mí Sobre todo Al principio ¿Por qué? Porque El hombre ya tiene una picardía ¿Entendés? Que por ahí Que mata digamos Que ya nace con eso Entonces Vos tenés que entrenar Lo explico Desde mi punto de vista Sí, sí Yo cuando hice inferiores Jugué Inferiores en central Que sea categoría 82 En mi categoría Jugaba Ferrari Papa Encina Seto Ledesma Borsani Hay un montón de chicos Que la mayoría llegaron Y yo me fui entrenando Yo todos los días De lunes a viernes Yo entrenaba Con esa chica Entonces Cuando iba a poner el cuerpo Uno era más vivo Se movía Uno dominaba más rápido Entonces vos te vas conociendo Y eso creo que le va a ser bien A las mujeres Para aprender más rápido todavía Es relacionarse con No sé Y arranque Si hubo De 7, 8 años Arrancar ahí Con Haciendo mixto Por eso mi hija Hace fútbol con Con chicos Entonces mixto Entonces Nada Obviamente que Tal vez Es chiquita Sí, sí Tiene 12 años Entonces Cada tanto Con algunos Los chicos Son muy respetuosos Piden disculpas Es una escuela de fútbol Entonces Está bueno No está en la viveza De que se fue Y no se fue No Claro Todo frena Todo respeto Entonces está bueno Eso está bárbaro Claro Está buenísimo Y aparte Es parte de la formación Está bueno lo que decís Porque Nada Lo que hablamos siempre Nosotros que ellos El otro día hablábamos El tema del relato Por ejemplo Que nos toca a nosotras Y cómo relata un hombre Y cómo relata una mujer Y la mujer Relata como un hombre Te dicen Y por qué relata Como un hombre Fulanita Y porque no tenemos Vimos siempre hombres Relatados Claro No tenemos Entonces Es un poco lo mismo Claro Por ahí esta viveza Que dice él Este tipo de herramientas Que por ahí no se ven O la crítica también Que no tiene que ver Solamente con la fuerza O la habilidad No obvio Pero también la crítica De que las mujeres Para el fútbol No También es otra cosa Por supuesto Por eso me quedé con eso Eso ya quedó Eso ya es No pero pasa Pasa ahora No Si si pasa Porque nosotros Estamos metidas En el periodismo Bueno Algunos les puede pasar Pero Está el periodista machista Del fútbol Es así Pero bueno Hay machista Hombre y mujer Exactamente Si si obvio Pero bueno Yo quiero saber Como sos como padre Digamos con tu hija Pasadísimo No pero digo Con tu hija Siendo futbolista La jodés No La dejás libre No No Nunca he hablado Ni siquiera así En algunas cosas Como poner el pie Claro Claro Que tiene que hacer O ir a presionar No te metes demasiado No No ¿En qué posición le gusta jugar? Nada Juega abajo Arriba Abajo Todavía está jugando Exactamente Pero nada A mí le gusta Quineza artística Ahora también Empezó con gimnasia artística Está definiendo todavía Ahora también empezó fútbol Después siguió con baile O sea No tengo problema Lo que le gusta hacer No es que diga No Tienen que hacer Si le gusta un deporte Bienvenido sea Porque está bueno el deporte Si es colectivo mejor Sí Sobre todo por el grupo Y porque te deja más enseñanza Pero en realidad no tengo No hablo tanto de fútbol con ellas Claro El tema del tata papá Claro De dos nenas Que van creciendo Que van creciendo Una con dos Otra, catorce Quince A papi Bueno Nada Tengo novio Venimos más bravos Nosotras Empoderadísimas Sí, sí, sí Soy muy abierto a todo Pero a todo No tengo ningún problema No soy celoso Este La verdad que se va a dormir A la casa de una de las amigas No tengo problema Invita a chicos Chicas No tengo ningún problema No tengo ningún problema En cuanto a nada Decisiones Nada Decisiones Nada Por eso quiere fútbol Cada fútbol Quiere Va a acompañarse Quiere baile Queda un baile Nada Te relaciona con mujeres O con hombres No tengo problema Que tenga amigos Amigas Es exactamente lo mismo Fuera de cámara Estuvimos hablando De cuando jugabas en Díl Y jugaste con San Pablo En Brasil Bueno va a ser un partido Acá del equipo De nuestro amigo De Germán Con Boca Fluminense No me quemés No me quemés No, no Que fue bravo Porque lo escuché En otro programa También hablar del tema ¿Cómo es para los equipos argentinos Jugar en Brasil? No es nada fácil Este Te pasó a vos en su momento Sí La pasás muy mal La pasás muy mal Desde la policía Directamente la policía Nos odia Esa es la verdad Mirá que con El brasilero Me llevo muy bien Y te llevas muy bien La gente brasileña En realidad Obviamente que hay barras Algunas que van a ir a robarles Pero se roban entre ellos Pero la gente en general Es muy tranquila No es como nosotros Si vos podés estar festejando Y no va a pasar nada Es como decir La policía Está con Pero la policía Es muy brava Es muy brava Enseguida te buscan Para querer pelearte Enseguida Te quieren sacar Veinte minutos antes Que termine el partido Y cuando vos no te querés ir Te pegan La verdad que en eso Después te ponen El micro Un patrullero Adelante del micro Para que no puedas ir al estadio Y te van a llegar Sobre la hora Hay un montón de cosas Que te hacen Que no digo Que hay que hacérsela acá Pero hay que hacer resentir Que cuando vengan acá La vuelta Claro Claro Mira que después Tienes que venir acá Entonces Eso estaría bueno Claro Es verdad Y aparte estamos en un momento Que lo estamos viendo En la televisión Estamos viendo todo lo que está pasando Es jodido Es jodido Y ya basta Digo Porque estamos viendo un montón de Y sería un momento Aparte Si es un equipo de fútbol Que va a disputar una final Me parece que debería ser todo más tranquilo O sea Si parece que es algo que no afloja No no afloja Por ese lado No no Ensegurá todo muy devirtuado Si Nos pasa tanto en el fútbol argentino Ahora en el ascenso Nos está pasando algo increíble Que eso Nada Por ahí está mal decirlo Pero Argentina es un lugar En donde Donde no pasa nada En donde vos podés hacer lo que quieras Que no va a pasar nada Sí Y en donde Pero mirá Esto está mal Esto está mal Y está No hay que hacer eso No pasa nada Bueno eso El tema de los arbitrajes Bueno Gimnasio fue perjudicado muchas veces Bueno Yo he jugado Y me ha pasado Y la he tenido en contra Y la he tenido a favor Y yo sé que pasa Y nada ¿Y qué le vas a decir? Y más bronca Haberlo vivido ¿No? ¿Sabés lo que te da bronca? Que por ahí la gente no la entiende Que uno Esa semana Comiste sano Te acostaste temprano Te preparaste Miraste videos Entrenaste Hiciste un montón de cosas Para Para llegar bien Para llegar bien El fin de semana Y que Sabés que no tenés chance Y vos decís ¿Para qué hice todo esto? Si viene un tipo Que se levantó mal Cruzado Claro Exactamente Te arruina En el mejor de los casos Yo pensé en el bar Y digo bueno Ahora estando al bar Pensábamos también Lo mismo nosotras Y yo hoy te digo Vos dame el bar Y decime que equipo Quiere que sea campeón Y te lo salgo campeón Creo cuatro fechas antes Sí Dame el bar Soy lo manejo Penal Sí Obvio Penal Fue penal Bueno Otro día sin ir más lejos Con la Molina Bueno Yo me hago Se pueden equivocar Pero mirándolo Vos tranquilo Con el tele acá Pero ¿sabés qué pasa? Que es un tipo Nosotras como triperas Que el ensañamiento Que hay con gimnasia Con el tema No creo que todo Bueno por ahí sí Mirando en general Hay que cambiar No, no Pero hay que cambiar Un poco Un poco esa mentalidad Porque a todos les pasa A todos Sí, pero gimnasia Muy seguido Tata O sea Como decís Pará O sea En la Copa En un punto es peor Lo que dice él Digo Que sea Que la arbitraza Está todo A todos A todos les pasa A todos les pasa Y todos Piensan de que A su propio equipo Más perjudicado Sí, bueno Será porque yo sé De gimnasia Que pasa eso Está regaliente todavía Por lo de la Molina Sí, sí Por lo de la Copa El partido contra Sarmiento Puntos que se han perdido Que hoy por hoy Decís Bueno, eso te fue Todo, ves en valido Estaríamos mucho más tranquilos Claro, bueno Pero nada Y se nos pasó el programa Una más Sí No, porque Estábamos hablando siempre Con todos los invitados De la música De la comida Y tenemos que preguntarle ¿Qué música te gusta? Sí ¿No es cierto? ¿Qué música te gusta? Si sos de bailar ¿Vamos bailando? Creo que sabes Yo creo que acá El germacito Debería poner algo En el consolar programa Para terminar Podemos irnos escuchando Claro No, lo del teléfono Dice Ya dije Ya dije Que tenía un teléfono No, pará No, 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 no dijo Vamos a explicar A la gente Ya le dije Chicos Me da un poco Me pongo a mordo Me pongo a mordo Ya sabe todo el mundo Todo el mundo sabe En realidad Yo no lo sabía Y no Para Conté a la gente Tu primer teléfono Mi primer teléfono No me acuerdo Claro, primer teléfono celular Ay, me tiro El DNI Arriba de la mesa Sí En el 2004 2005 Último año de la escuela Y me llegó el primer celular Y viste Cuando vos sos fanático De algo De alguien Le ponés el nombre No sé Es medio raro Que eso Lo tenía que tratar En terapia Al celular le puse No le puse ni siquiera Matías No le puse Escobar Le puse Scooby Con I Tenía atrás Y le puse Le escribí Scooby Así que a mi mamá Le digo No te vas a animar Si me animé Me obligaron un poco A contar Yo la obligué Yo la obligué Pero bueno Yo tuve muchos años Después le iba a mandar la foto Y luego El celular El celular Bueno, sí Pero en ese año Arrancamos con el celular No, bueno Sí Pero digo Y era una época Muy importante de gimnasia Era muy importante En el equipo Qué sé yo Estábamos Era la época De los peajes Que decíamos recién Y de las caravanas A todos lados Quilmes Este, River Y jugar de visitante Que era lo más lindo Era barro Claro No está diciendo Qué música le gusta Claro, para Soy muy cumbielo Muy cumbielo Como la compañera acá Como yo Muy cumbielo Muy cumbielo Y tu compañera Te acompaña Justamente De neta o no Sale más que yo Así que Imaginate si me acompaña O sea Bueno, está bien Sí Bueno, sí Pero con la fiesta de la cumbia Y todo eso Que estuvimos hablando Bueno, vamos a tener que ir Le está pagando un departamento A Román en el original Porque cada vez que viene Román en el original La va a ver Así que imaginate Creo que Amo, totalmente Te está yendo Sí, sí, sí Bueno, bien Ahí se complementa Falta tatuar Si se llegue a tatuar a Román Me muero Está como yo con el celular No, no, no Le falta, le falta Mirá, está así Bueno Le acabo de ver una idea Me parece El celular de la mujer Román Bueno, me gusta Me gusta Igual es de la Vos sos más joven Que nosotros dos Pero nosotros somos De la misma época Más o menos Así que Nada, la cumbia La cumbia siempre Cantaba me imagino Sí, sí, sí Siempre, siempre ¿Se usaba lo que hacen La última Sí El grabador En ese momento El grabador Que llegan con la música En ese momento En ese momento Senaba Agrupación Marilyn Mucho Agrupación Marilyn Muy lindo Bueno tío Es mejor que estoy El tanque Silva Era el que más ponía ¿Ah, sí? El tanque Silva Era el DJ No Siempre fue un señor Pero Pero bueno Con los antiguos En la intimidad Enferraba Un fenómeno Un gran Este un jugador Afuera y adentro de la cancha Siempre Un fenómeno Con la bruja Bueno, pero si nos termina el programa No, sí Nos vamos a retirar con él bailando Sí, ahora va a sonar el bombón Haciendo a fondo Y vamos a ir los tres bailando Acá al contacto de la mesa Tata, gracias por haber venido Bueno, muchísimas gracias Nada, un placer estar con vos acá Que nos hayas contado Todas las anécdotas Que tuviste Y algunas que no podés contar Pero bueno Que la dejamos ahí Como la de la Playstation Claro La cagada de Pedro Pero bueno Te agradecemos un montón Y la verdad que fue un placer entrevistarte Bueno, muchísimas gracias La pasé muy bien Así que bueno Muy relajado La verdad que nos reímos Un montón Un montón La verdad que es más de lo que pensaba Sí, la pasamos muy bien Y déjame agradecer de nuevo A la gente de Sobre Rienes Porque nos cedió el lugar Para hacer esta linda nota Tenemos que ver Dónde vamos a hacer La fiesta de fin de año Jerez Ojo que capaz Se organizamos acá Con una cumbiancha ahí de fondo Mirá, está todo preparado Le decimos acá al señor Y a la mujer Que nos organizen todo Que traigan a Román Y ya está Que traigan a Román Román viene segura Sí Bueno Bueno, nada Espero que hayan disfrutado Esta entrevista Como la disfrutamos nosotros Le mandamos un beso A todos los triperos Nos encontramos la próxima semana